Hola chicas y chicos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Rocío y hoy tenemos nuevo video de lanzamientos de maquillaje. Para las personitas nuevas en el canal, esta es una serie de videos en la que hablamos de esos nuevos productos que están saliendo al mercado porque como saben, a diario está saliendo nuevo maquillaje. Les voy a dejar la lista de reproducción aquí arribita para que vayan a ver los videos anteriores por si les interesan. Creo que ya van como seis. Y hablamos de qué tanto valdría la pena comprarlos, qué tan innovadores son esos productos, cuánto van a costar y todo esto. Estas son solamente mis opiniones. No quiere decir que porque yo quiera comprar algo o no quisiera influir de una forma en ti. En realidad, cada quien es libre de decidir y todos tenemos gustos diferentes, pero sí es interesante el escuchar diferentes opiniones de estos nuevos productos. Empezaremos hablando de Milani. Y créanme que siempre me da gusto el presentar marcas de farmacia en este tipo de videos porque normalmente las marcas de farmacia no son tan innovadoras y no sacan tantos lanzamientos como las de alta gama. Pero es padrísimo tener opciones de bajo costo porque algunas no son tan de bajo costo y más si vives en otros países en los que los precios que supuestamente son económicos en Estados Unidos no tienen nada que ver en otros países. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. El caso es que Milani va a sacar 5 tonos de sombras líquidas por $11 cada una. Son duocromáticas y las puedes usar como encima, como eye toppers, como encima de tus sombras normales para darles un efecto más metálico, más luminoso o simplemente solas para agregarle brillo a tus párpados. La verdad me da gusto que haya opciones de sombras líquidas porque a mí me encantan, son padrísimas. Ese efecto es como cualquier look neutral o muy aburrido que tengas, te pones una sombra líquida y wow, le das una súper vida a tu look. Y como saben, la marca que empezó con esto fue Stila, empezó con esta moda y en realidad ha sido súper inteligente. Lo malo es que las de Stila, que sí son de muy buena calidad, pero cuestan alrededor de los $25. Tener una opción de Milani por $11 me parece bien, pero no la voy a comprar porque ya tenemos más opciones como Colourpop, que sus sombras líquidas, que también son como copia de las de Stila, cuestan $7. Tal vez compre una para probar la fórmula y compararlas, pero en realidad siento que para sombras líquidas económicas me iría más con las de Colourpop. Incluso BH Cosmetics ha sacado una nueva colección, que creo que son cuatro tonos, por $8 cada uno. Así es que Milani estuvo bien, lo malo es que elevó demasiado su precio. Por ese motivo siento que no compraría la colección completa. Ahora vamos con Huda Beauty que va a expandir sus sets de mini labiales líquidos que secan en mate. Y va a haber tres nuevos estilos que son Natural Nudes, Power Pinks y Blush Nudes. Todos se parecen en realidad, pero me parece que está bien porque en esta época de primavera-verano se van a usar mucho estas tonalidades. Van a tener un precio de $33 cada uno. Considerando que sus labiales completos valen $18, el tener minis por $33, la verdad es que me parece muy bien. A mí me encanta comprar las versiones minis de los productos por varias razones. Una de ellas es para probar su fórmula sin irte con el paquete completo. O sea, puedes probar cuatro tonos por lo que te cuesta menos de dos labiales completos. Otra es que cuando ya tienes mucho maquillaje es difícil acabarte los productos. Entonces, el ahorrar comprando chiquitos y además acabártelos más rápido o sacarles mejor provecho me parece muy, muy inteligente. Yo no he probado estos labiales, entonces creo que es muy buena opción para probarlos. Tal vez me compre alguno de estos. Los Power Pinks me parecen muy interesantes. Ya están disponibles en la página de Sephora. Y muy bien por Huda Beauty. Y hablando de minis, vamos ahora con Too Faced que va a sacar un mini set como de productos de rostro que se va a llamar, adivinen cómo, Sex on the Beach. O sea, la colección se va a hacer padre, pero para empezar el nombre está un poquito raro, la verdad. Entiendo el concepto que es como un juego de palabras entre la bebida esta Sex on the Beach. Y ellos lo quisieron componer como Sex on the Beach porque incluye la máscara de pestañas Better Than Sex y su colección Peach. Lo entiendo, pero siento que están yendo muy lejos con esto de las palabras sexuales. Pero bueno, no hablemos de eso y mejor nos concentremos en el set como tal. Como les decía, va a incluir la máscara de pestañas Better Than Sex en su tamaño original, o sea, en su tamaño grande. También el polvo suelto de la colección de los duraznos en su tamaño grande también. El primer en su mini tamaño y un spray fijador en su tamaño mini. Va a tener un precio de $45 dólares que supuestamente si sumas todo te da $85 dólares. Quitando de lado el nombre, cuando yo vi la colección me emocioné mucho porque pensé que tenía la base de maquillaje. Porque en realidad me gustaría mucho probar esa base de maquillaje, pero no la tiene. O sea, incluye el primer, el spray fijador, el polvo, la máscara de pestañas. Que en realidad esa máscara no me gusta. Siento que tiene mucha publicidad para lo que en realidad hace. Pero no incluye la base de maquillaje. Entonces por eso no lo voy a comprar. No me interesa. O sea, el polvo me gustaría probarlo, pero yo quiero mejor la base de maquillaje. Así es que para mí si hubieran agregado esa base de maquillaje, créanme que ya lo hubiera comprado. Así es que mejor no. Si a ustedes les interesa, díganme, probaré el primer, el polvo. Ya está disponible en la página de Too Faced. Pero yo la verdad siento que mejor esos $45 los gastaría en la base de maquillaje. Otra marca es Morphe y ya es como esas marcas que siempre vienen en este tipo de videos. Y Morphe ahora va a sacar paletas de iluminadores. Recuerden que en el video pasamos, hablamos de que van a sacar paletas de rubores y paletas de bronceadores. Si no me equivoco, sí, paletas de bronceadores. Pues ahora van a tener dos paletas de iluminadores con tres tonos cada una por $14 cada una. Va a estar disponible a partir del 26 de abril y la verdad es que no me interesa comprarla. Ya sé que estaría padre probar la fórmula de Morphe en sus iluminadores, pero ya estoy cansada la verdad de ver las paletas de iluminadores y sobre todo con las mismas tonalidades. Ya sé que no puede haber pues verdes o no sé, o colores así súper locos, pero ahorita como que no tengo ganas de probarla esta paleta. Díganme ustedes si les llama la atención porque la verdad es que a mí no. Y no sé si recuerden, pero hace como dos videos de estos de nuevos lanzamientos hablamos de que Jennifer Lopez iba a sacar su línea de maquillaje. Al menos eso era como que lo que decían los rumores, pero en realidad no. En realidad va a ser una colaboración con una marca de maquillaje, la marca es Inglot, lo cual me parece muy inteligente de ella porque la verdad es que una celebridad como ella lanzarse con una marca de maquillaje, como por ejemplo lo hizo Rihanna, que wow, le fue súper bien a Rihanna y me da mucho gusto verla triunfar en ese aspecto. Pero pues Rihanna me imagino que trabaja mucho en su marca porque obviamente cuando una marca se crea nueva, pues tiene que crear todo, tiene que tener todo lo del servicio al cliente, los envíos, la fabricación, la marca, todo. O sea, se ha de ser súper cansado. Entonces Jennifer Lopez lo que hizo fue prestar su nombre y supuestamente sus diseños a Inglot para que Inglot hiciera esta colección, la cual incluye 70 productos que van de los precios desde los 8.50 dólares hasta los 49 dólares. La colección incluye bronceadores, máscara de pestañas, paletas y demás. No tengo todavía la información porque no he visto imágenes de lo que vaya a componer como tal, pero no me interesa mucho la verdad. Inglot es una marca que nunca he probado, pero tampoco la he probado porque no hay algo como tal que me interese. Entonces, valdría la pena a lo mejor probar esta colaboración con Jennifer Lopez, pero preferiría invertir ese dinero en otras cosas en vez de comprar esta colección. Díganme ustedes si les llama la atención porque Jennifer Lopez es un ícono del color así como bronceado, el iluminador dorado y todas esas cosas así. Pero la cosa es que siento que ya muchas personas tenemos ese tipo de productos, cosas doradas, iluminadores dorados, cosas de bronceadores y así. Entonces, a menos que fueran súper fan de Jennifer Lopez, la compraría. La verdad es que no lo soy. Díganme ustedes si la admiran mucho, si les llama la atención comprar la colección, pero yo la verdad es que no estoy interesada. Si les interesa, ya está disponible en su página y creo que próximamente va a llegar a las tiendas. Un lanzamiento que cuando lo vi me súper emocionó es este de Urban Decay y es una colección de Beach, Beach, Beach Summer, algo así se llama. Creo que es de la edición limitada. Ya saben, Urban Decay está sacando mucho ese tipo de colecciones. Y bueno, cuando lo vi dije, wow, qué bonito los colores, súper de verano, súper de playa. Pero al menos hablando de la paleta, me tomó como tres segundos darme cuenta que si tapaba esos dos azules, que por cierto son de brillos, ni siquiera son mate. Hubieran puesto uno mate y uno de brillos, pero bueno, así son ellos. No sé por qué Urban Decay siempre hace esto, no puede agregar mates en sus paletas de sombras. ¿Quién los entiende? Pero bueno, me tomó nada darme cuenta que, como les digo, si cubría esos dos azules, me quedaba la paleta Naked Heat. Entonces, por dos azules, comprar una nueva paleta de sombras y aparte de edición limitada, que no tiene mates suficientes, pues no gracias. Cuesta $34 dólares. También va a incluir bronceadores, que esos son bronceadores que ellos ya tenían, nada más como que los están reempaquetando y haciendo como con imagen de verano. No tengo el precio de los bronceadores, ese no los encontré. La colección también va a incluir tres lipsticks por $18 dólares cada uno y dos lápices delineadores por $20 dólares cada uno. Ya viendo la colección como tal, lo único que a lo mejor me interesaría es ese lápiz dorado. Se ve muy bonito como para la línea del agua. En verano se vería muy bien, pero fuera de ahí, la verdad es que no me interesa la colección. Me parece que no es nada nuevo. Muchas marcas están haciendo esto, que hacen una paleta súper neutral con una sombra o dos máximo de colores, así como todas estas que les voy a poner aquí. Ya estamos un poquito aburridos. Les pedimos nuevos colores, nuevas como vibras en sus paletas y nada más ponen uno o dos tonos de 10 o 12 tonos. Así es que yo la verdad no me interesa. Díganme si ustedes, la verdad es que sí se ve bonita cuando así, cuando recién la pones, pero ya que empiezas a pensar y ver bien los tonos, en realidad siento que no, no vale la pena. Ahora vamos con Smashbox, que ha sacado una colaboración con una maquillista profesional muy famosa, muy profesional, conocida por sus tonos metálicos y como de rosas y cosas así. Bueno, pues más o menos de eso va la colección. Y Smashbox es una marca que en realidad no ha sacado muchas cosas nuevas últimamente, al menos que se vean interesantes. Y esta colección, déjenme decirles que sí es al menos muy, muy interesante. Va a incluir dos tonos de iluminadores, que vean esos iluminadores. Se ven preciosos, creo que todo mundo está hablando de ellos, más que nada por su empaque. En realidad creo que no han salido y no han visto como reseñas todavía, pero el empaque, wow, se ve exquisito, la verdad. Pero, o sea, tampoco hay que irnos a comprar las cosas por el empaque. En vez de eso, pensemos, en realidad lo necesito, no tengo al menos una tonalidad parecida. Lo malo de estos iluminadores es que cada uno cuesta $42, o sea, lo que cuesta una paleta de sombras de alta gama, como la de Anastasia Beverly Hills o las docelas de Kylie, cosas así. En realidad, sí está muy caro este iluminador. Si fuera más barato, unos todavía $28 como los de los iluminadores individuales de Anastasia, el nuevo que sacó con Amrissi, tal vez diría, bueno, lo pruebo porque está muy bonito, pero por $42, definitivamente, por más bonito que se vea y por más que lo quiera, no, no lo voy a comprar en realidad. Supuestamente el iluminador va a durar 10 horas puesto, que eso ya depende de muchas cosas, pero bueno, dura 10 horas puesto y va a tener dos terminados en rose gold y color champán. Esta misma colección va a incluir tres tonos de lipsticks por $24 cada uno. Una paleta de sombras, que la paleta sí se ve aburridísima, la paleta no le veo nada nuevo, nada interesante. Esta va a tener un precio de $29. Un primer por $39, que los primers de Smashbox son súper famosos. Y un spray fijador por $39 también, que también esos son muy famosos. Delineadores de labios por $24 y iluminadores líquidos por $32 cada uno. La verdad es que los precios de esta colección están más elevados que los precios normales de Smashbox. Y lo entiendo porque es una colaboración con una persona, pues que seguramente se lleva su mochada de esta colección. Pero lo malo es que en vez de que Smashbox, no sé, que comparta las ganancias con esta persona de esta colaboración, se lo carga a los consumidores. Lo entiendo, en realidad lo entiendo y sé por qué lo hacen, porque tienen que pagarle a esta persona. Pero no me parece tan bien tampoco que uno lo tenga que pagar. O sea, si ellos no saben qué crear y necesitan que una persona creativa venga y colabore con ellos y cree una colección tan bonita como esta, pues que ellos le paguen. O sea, porque los consumidores tenemos que pagar más por tal vez sea la misma calidad, nada más que productos más bonitos, con el nombre de esta persona. La verdad es que no estoy de acuerdo con eso. No me gusta cuando pasan estas cosas. Entiendo que hay que pagarles a estas personas, pero ¿por qué nosotros? O sea, la misma marca que les pague, porque al final ellos son los que están haciendo el trato. Pero díganme si ustedes coinciden conmigo en esto. Entiendo que no todas las personas van a coincidir conmigo. Y haya personas que digan, no, es que por esta persona yo sí pago más. Pero la verdad es que yo no, a menos que sea súper fan. Pero en este caso no. Y miren, este es un súper ejemplo. Creo que viene como anillo al dedo para respaldar mi punto anterior de por qué nos están cargando más cuando viene una celebridad a ayudar a las marcas o hacer colaboraciones con ellos. Y es esta colaboración de MAC con Patrick Star. Es la segunda vez que colaboran. Y mis respetos para esta colaboración. Y les voy a decir por qué. Porque es un kit súper completo. Es más, son dos kits súper completos. Que cada kit incluye un lipstick, un cuarteto de sombras, un dúo de rubores y un lip glass, le llaman. Que es como un gloss con color. Y por todos estos productos que la verdad no son poquitos, se ve bien. También te puedes hacer, pues no un maquillaje completo, pero sí puedes agregar muchos productos a tu colección. Si compras cada uno de estos kits, son 49 dólares con 50 centavos. Y estamos hablando de MAC, de una marca de alta gama que hizo una colaboración con una persona famosa como Patrick Star. Y aquí en vez de subir sus precios, no sé si los bajaron. Yo diría que sí, porque por ejemplo, cada lipstick, cada gloss y todo esto te salen como 23 dólares cada uno. Entonces, por toda esta colección, te cuesta 49, 50 cada uno. En realidad, yo creo que sí. Ay, no sé, no sé. La verdad, los productos como tal no me llaman la atención, pero el concepto sí me gusta. Son, o es una idea súper bien para las personas que no tengamos tantísimo dinero para gastar en maquillaje. Sí la quisiera comprar, nada más que ahorita no, porque ahorita no puedo comprarla. Pero sí me gusta muchísimo esta idea. Muchas felicidades a Patrick Star por estar haciendo esto, por estar sobresaliendo y que una marca como MAC esté colaborando con él y lo apoye y no estén dando tan caros los productos. Me parece genial. Si ustedes la quieren comprar, que la verdad es que son colores muy bonitos, no es lo mismo de siempre, la colección ya está disponible en las tiendas Ulta y en la página de MAC. Y si llegaron hasta aquí, hasta el final del video, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por su apoyo y como siempre les digo, me encantaría me dejaran sus comentarios aquí abajito de los productos mencionados, cuáles le llaman la atención, cuáles dicen no, eso es siempre lo mismo o eso está muy caro, también se vale. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho y por si se lo estaban preguntando, este look lo hice con la nueva paleta de BH Cosmetics, la BH Festival. Les hice una reseña hace muy poquito, les dejo el link aquí arribita por si no lo han visto, pero es una paleta muy, muy interesante, la verdad. Yo les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.